Buenos días, mi nombre es Cielo Alejandro González de la sección 2 del modo semipresencial del primer año de Derecho. Yo hoy vengo a traerles junto a mis compañeras Castro y Cadellado y Padre de Almure, que somos el equipo 1, a traerles disposiciones de sociología jurídica sobre los grupos sociales, sobre agrupaciones y cuáles son sus diferencias. Los grupos sociales son un conjunto de personas que interactúan entre sí de forma regular y comparten pensamientos, valores, normas, costumbres, roles y objetivos en común. Entre esos tipos de grupos sociales se encuentran los grupos primarios, los cuales son en donde hay una comunicación más profunda y es cara a cara. Estos tipos de grupos suelen ser más íntimos, pequeños y duraderos. En estos tipos de grupos se encuentran los grupos de la familia, los amigos cercanos y los compañeros de trabajo. También están los grupos secundarios donde la relación es más laboral y organizativa, como lo son las organizaciones, los asuntos profesionales y los clubes de constitución. También están los grupos de referencia, en los cuales cada grupo hace referencia al grupo de la cual una persona quiere formar parte, haciendo referencia a sus comportamientos, valores y actitudes que nos complementan. Los grupos de preferencia son aquellos grupos en los cuales cada persona tiene que ser el miembro y el propio, como lo son las iglesias, los grupos comunitarios, los grupos de afilidad, son aquellos grupos en los cuales las personas comparten gustos, características y pensamientos en común. Un ejemplo de eso pueden ser los grupos políticos, culturales y deportivos. También están los grupos informales, en los cuales cada persona tiene un objetivo espontáneo y claro. Un ejemplo pueden ser los grupos aquellos en los cuales se planean y se realizan actividades que son recreativas. También están los grupos de trabajo, en donde todas las personas comparten en un grupo y a la vez llevar a cabo un objetivo laboral. Entre esos tipos de grupos se encuentran los compañeros de trabajo, los miembros del departamento y también los colegas, que son así de trabajo, de escuelas y también de abogados como los que están viendo ahorita. También están los grupos religiosos, en los cuales cada persona comparte una creencia religiosa o espiritual en común. Por el objetivo de poder darle un sentido de pertenencia y ayuda emocional a cada persona. También están las tribus urbanas, en las cuales cada persona comparte un gusto musical, cultural o de moda en común. Un ejemplo de eso pueden ser los hit y los pop y los hitters. También están las agrupaciones. Las agrupaciones son aquellos grupos en los cuales se organizan dependiendo de sus características, elementos y también sobre sus posibilidades, categorías, jerarquías, preferencias y proximidades geográficas. Entre sus características se encuentra la homogeneidad, en la cual cada característica y sus elementos suelen ser iguales a las otras. En la heterogeneidad también puede ser así, pero en la heterogeneidad hay cosas distintas que la diferencia entre la homogeneidad. También tiene que estar la homogeneidad, en la heterogeneidad, en la heterogeneidad, en la cual cada elemento tiene que formar parte de un solo grupo y no de dos o varios al mismo tiempo. También está la heterogeneidad, en la heterogeneidad, en la heterogeneidad, en la cual cada elemento tiene que ser comprensible, interpretable y también analizable para poder formar parte de un solo grupo. También está la heterogeneidad, en la heterogeneidad, en la heterogeneidad, en la heterogeneidad, en la cual cada elemento puede cambiar dependiendo de cómo cambien las características y las condiciones. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos sociales, las agrupaciones, las agrupaciones, las agrupaciones, las agrupaciones, las agrupaciones, las agrupaciones y las agrupaciones? También recopilan en grupos, así grupos normales, las personas, sus elementos y sus características con un interés en un grupo. También está la masa, en la heterogeneidad, en la heterogeneidad, también está la masa, en la cual cada persona de un grupo social puede formar parte de un lugar o de uno común. luego eso también nos implica que van a formar parte de la misma sociedad o del mismo grupo o agrovisión. También está la sociedad, que es un centro que se encuentra bajo una variedad de culturas, de normas, de costumbre, de parte de cada persona, de cada grupo social y de cada una de sus agrupaciones. Y también está la comunidad en la cual se compara con una de estas personas que comparten un mismo espacio geográfico o cultural. Muchas gracias.